Nosotros somos Karime Ramírez, Orlando Moya y somos integrantes del grupo de danza folclórica Puerta Huasteca del municipio de Yera dirigido por el profesor Leonides Martínez y traemos para ustedes este bonito huapango huasteco titulado Mi Violín Música Que bonito este violín, hosteco que suene bien, que bonito este violín, hosteco que suene bien, cuatro cuerdas y una gris, llevan la bala también Mi Violín es colorado, ahora lo estoy afinando, mi Violín es colorado Ahora lo estoy afinando, también teем totalalteado, que solito está acordando A bailar en un tablado, que bonito este violín... Música ¡Vamos! ¡Epa! Siento cuando el mero vuelte ¡Hambre no viene la mamita! ¡Epa! 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 ¡Epa!